Muy buenas, Atractor, y bienvenido a esta centésimo octágesimo novena, Rayflexion. Hoy, pensaba ayer que hoy teníamos otra consulta, así por correo, ya sabes que si te registras en atraídasporti.com, aquí abajo lo tienes, aparte de acceder al curso irresistible para ellas, cargadito de información muy potente, pues si te escribes, si te suscribes, recibes un correo de confirmación y respondiendo a ese correo de confirmación, puedes enviarme tu consulta que tiene absoluta preferencia. Pensaba que tenía otra más, no hay otra, se ha acabado, así que tenía algún comentario por ahí, bueno, vamos a poner In the Limit, pero bueno, voy a hacerlo, os invito a que me dejéis alguna consulta más, y si no, pues bueno, esto podría estar en, bueno, podría acabar en un número rodondo quizá. Así que, bueno, tenemos a Coturny que dice, buenas, ¿en qué se basan las días para la preselección? Así que esta va a ser una consulta muy light, muy cortita. Vale, la preselección, como bien indica la palabra, es el, o sea, tú cuando vas a entrar en algún tipo de trabajo te piden experiencia previa o lo que sea, ¿no? Si estás trabajando en un sitio ya potente, pongamos que trabajas en una empresa de nombre y te quieres mover a otra también de renombre, si saben ellos que estás trabajando para esa empresa y estás funcionando, ya, por así decirlo, entienden que das el perfil, que como ya ha sido preseleccionado por esa otra empresa, en esta nueva empresa, a poquito que te entrevisten y vean realmente que encajas por los matices de diferencia que pueda haber, pero ya hay mucho trabajo de selección previa hecho por la otra empresa. Pues aquí es un poco lo mismo. Si tú ya tienes pareja, ¿vale? Va a depender también de tu pareja, o sea, de la, digamos, el caché de tu pareja, por así decirlo, o sea, tanto lo, tanto lo, la buena apariencia que tenga como el nivel social que tenga también, porque recordemos que el número de valoración de una mujer, ¿no? Una TV9, solo se basa, es una forma muy, 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 digamos, simplista de valorar a alguien. Es verdad que una chica por su físico tiene muchas connotaciones, ¿no? Una chica del 1 al 10 que sea un 9 es una chica muy atractiva, pero estamos en sociedad, somos una cultura, una chica muy atractiva, 9, pero que sea, que no sepa socializar bien, que no sepa incluirse con el grupo, que, en fin, que sea torpe socialmente, va a bajar mucho su, digamos, su valor social, por lo tanto, su valor como persona, ¿no? Ahora bien, una chica mucho más resultante, o sea, una chica más normalita, por ejemplo, una 6, un 7, ¿no? Que físicamente esté bien, pero no sea como la otra. Si tiene mucha don de gente, es simpática, cae guay y sabe ser un bonito pegamento social, un buen pegamento social, pues igual puede ser mucho más interesante que esa otra que sí, que físicamente tiene mucha más pinta, pero no se adapta bien, ¿no? No congenia. Entonces, dependiendo del círculo en el que te muevas, cómo te traten las chicas, si tienes pareja, cómo es tu pareja, etcétera, todo eso, a ellas, a las chicas en general, les da una información muy interesante. Dicen, si este chico está rodeado de chicas, es porque las chicas se sienten a gusto al lado de él, y eso es preselección. Si este chico, está claro que todas las chicas que pasan al lado de él están encantadas y, en el fondo, se les ve que, hablando mal, se le caen las bragas, este tío tiene una gran preselección. O sea, ya estoy viendo cómo se maneja. Si tiene una novia y esa novia mola mucho, idente lo mismo, ¿vale? Es una preselección. Entonces, lo que se fijan ellas es en el trabajo previo que ya han hecho otras que, de manera subconsciente, no tienen que hacer ellas. Ellas lo único que van a tener que hacer, por así decirlo, es hablar contigo un poco y conocerte un poco y confirmar que, efectivamente, de alguna manera, buscar qué es eso que tienes que mola tanto. O sea, si una chica ve que cuando hablas con otras chicas, las chicas sonríen, se lo pasan bien, etcétera, igual te ve y dice, jolín, pues sí, es un chico muy atractivo físicamente. O sea, se le ve muy bien. A ver cuándo hable con él qué pasa. Serpente habla contigo y ve que eres un gentleman, que tienes don de palabra, que encuentras cosas especiales y únicas en ella, etcétera, ¿vale? Si ve que estás a gusto hablando con una desconocida, etcétera, pues automáticamente dice, ¡buah! Efectivamente, confirmado. Esa preselección que había, esa selección previa que habían hecho el resto de chicas que yo veía en ellas, en sus caras, está confirmado. Este chico está muy bien, ¿vale? Entonces, la preselección es un introductor sexual que puedes disparar básicamente haciendo bien las cosas en el entorno en el que te encuentres y eso, sobre todo cuando hables con chicas, interactúes con chicas, etcétera, ¿vale? Muy sencillita, una pregunta muy básica. Espero que haya quedado clara y nos veremos mañana. Está complicado, ¿eh? Porque como no me mandáis una consulta por aquí, tengo, creo que tengo un comentario, creo, no estoy muy seguro, pero no tiene mucha chicha. No lo he terminado de leer, pero es muy cortito. Veo que es muy cortito. No lo he leído. Ya sabéis que no me gusta leerlo hasta que lo hago. En fin, ya veremos. Mucho ánimo, coturni, más energía y que de los resultados no deseados de tus preselecciones, sí o sí, solo sí es sí, saques excelentes conclusiones. Ya veremos si no vemos mañana. Podría ser que no. ¿Quién sabe?